Un nuevo equipo salvavidas llegó a Panamá. Se trata del SOS Parachute, que no es más que un paracaídas que puede utilizar una persona en caso extremo de emergencia cuando se encuentra en un edificio alto y no encuentre ningún otro método de evacuación. Se surgió nuestra idea después del 11S de Nueva York. Hemos trabajado con el equipo durante muchos años. Efectivo a partir de 100 pies de altura o el piso 11 de un edificio. La característica entre una paracaída normal y esta paracaída que es apertura de esta paracaída es 1.5 segundos, es inmediato. Normalmente la paracaída normal se abre a partir de 300 pies por arriba. Esta paracaída se abre a partir de 100 pies. Es de apertura automática y también manual. El equipo está diseñado para que un niño lo pueda utilizar, hasta una persona mayor que no tiene posibilidades y no tiene flexibilidades físicamente para poder mover y ponerse el equipo. Nosotros vamos a capturar desde el momento en que la persona tendrá el equipo a mano, ponérsela y saltar, como máximo se van a tardar esos minutos. El SOS Parachute se comercializa a un costo de 5 mil dólares, inversión que para sus creadores vale la pena hacer para salvarle la vida a una persona en caso de emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!